La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Yo me parezco al viento Siempre cambiando dirección A veces quiero estarme quieto Y el tiempo cambia mi emoción Con las mujeres que viví Me pertenecen a otro ser Siempre recordaré Con todo mi amor A las mujeres que yo amé Con todo mi amor Con todo mi amor